Bueno, y la preocupación por parte de los parlamentarios está dada en torno a lo que son las medidas del Ejecutivo, en torno a lo que son los impactos que se están generando en la economía, y es por eso que también ellos han presentado iniciativas tendientes a permitir que algunos sectores que se han visto afectados por la situación económica, por las restricciones que hubo durante la pandemia, para poder ir reactivando sus negocios, y ahí ha surgido una nueva iniciativa, tal como ya se ha escuchado con anterioridad, respecto a eliminar el DICOM. Se ha denominado CHAO DICOM precisamente para establecer cierto monto de empresas que tienen algún tipo de deuda ocasionada a propósito del no funcionamiento durante un periodo extendido en medio de la pandemia, también para que producto de una inversión que ante la alza de precios haya visto no retribuida en el corto plazo, y es por eso que se está generando esta fórmula que permita que se eliminen de los registros de DICOM un cierto número de empresas con una deuda acotada, con el propósito de que ellos puedan seguir adelante con sus actividades y que esto no le impida acceder a la banca, de manera de poder ir estableciendo nuevos créditos, nuevas fórmulas de pago para seguir manteniendo no tan solo su negocio, sino que también generando empleo, que es lo que interesa al Ejecutivo y obviamente a los parlamentarios que plantearon esta iniciativa. Revisemos el detalle de lo que significa esta propuesta presentada durante la presente jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados en palabras del parlamentario Daniel Manucheri. La pandemia ha golpeado con mucha fuerza la economía nacional. Son millones de chilenos los que hoy día se encuentran afectados por las deudas y los registros. En el boletín comercial, el llamado DICOM, hoy día es un tremendo problema para millones de chilenos que no logran muchas veces poder encontrar trabajo, que no logran poder reemprender en una situación extremadamente complicada y es por eso que nosotros hoy día estamos presentando un proyecto de ley para eliminar el registro de DICOM al 30 de abril del año 2022. Bueno, este proyecto tiene un respaldo transversal puesto que va en la línea de que ya comentábamos la preocupación que existe por la generación de empleo, por permitir la reactivación económica y por supuesto también atendiendo a lo que ha sido el foco del Ejecutivo en términos de proyectar lo que significa el incentivo a la contratación de la mano de obra más allá de la entrega de ayudas directas. Bueno, todo esto es materia de análisis a través de iniciativas del Ejecutivo, a través de mociones parlamentares y son parte de la discusión que se está dando acá en el Congreso Nacional con el ojo puesto también en lo que va a ocurrir dentro de los próximos minutos. A las 15 horas se inicia la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se van a destinar los primeros minutos a establecer el carácter de la fusión de las siete iniciativas que ya se habían presentado para permitir un eventual retiro de fondos de pensiones y obviamente la atención va a estar puesta a lo que ocurra a partir de las 15 horas ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Patricia, un beso. Perfecto. Quedamos atentos entonces a todo eso que está pasando en el Congreso. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.